Muy bien, buenas tardes, estamos aquí con Angela Alejandro y Quindío Venturero en Buenavista Quindío En cámaras tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 ¿Cómo te sientes Angela? Muy bien Listo, confianza, ok Sí, mucha confianza A la cuenta de 3, ahí está, 1, 2, 3, vamos, dale, dale Angela, dale, dale tranquila Muy bien Angela, corre con ganas, vamos, corre, 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 corre Corre, 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 muy bien Angela Ok, ya, listo, estoy bien Vamos a ver este bracito, bésamelo acá tranquila Vamos aquí, saca la camarita Y utilizas la mano también para hacer el tema Vamos a poner todos los ojos Una miradita Angela, ¿cómo estamos? Bien, muy bien Muy bien ¿Qué tal está ahí? Ok ¿Qué tal está ahí, Angela? Excelente Ok Ok ¿Cómo te sientes, Ángela? 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 ¿Qué te sientes, Ángela? ¿Y qué es? ¿Cómo te sientes, Ángela? ¿Estamos subiendo, Tietra? ¡Estamos subiendo, Tietra! Esa es la venta con la mano, ángela ¿Está rico? Sí, el chico ¿Está muy rico? ¿Está muy rico? ¿Tiene mucha experiencia con los chicos? Sí, todos los lados, más o menos Sí, sí ¿Kidís qué apasiona el... Con uno de los chicos ¿Qué es que están haciendo? Sonidos 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 ¿Qué tal la manejadita, Angela? Excelente, excelente. Excelente, excelente. Estamos en vídeo, una saludadita. ¿Qué tal? ¿Está rico, chévere? Delicioso. Muy bien. Vamos a ver la cámara. ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? Sí. ¿Lo pediste leer? Sí. ¿Te gustan las empresas? Sí. Me encantó. Sí. 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 Muy bien. Felicitaciones a los novios.